Presentan ANCAP, Zalandí del GY y Todo Util. Amigas y amigos, buen viernes para todos. Estamos con mucho gusto aquí para seguir informándoles a través de Noticias del GY. Sadejio Botana dijo que si el Presidente de la República se comprometió en campaña política a que el centro auxiliar tenga la categoría de hospital, seguramente lo va a hacer. Por concepto de prestaciones de la seguridad social, ingresan mensualmente al departamento unos 6.600.000 dólares. El Ministerio de Vivienda, a través del plan Juntos, firmaron un acuerdo para la construcción de viviendas en Durazno, Río Negro y Cerro Largo. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en Todo Util. En Berro y Estiesarán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos Autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad y todos los días ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo Util. 3x4-367-9864 o 092-253-567. Bueno, y como lo decíamos en nuestros títulos, ayer estuvo aquí, en nuestra ciudad, el senador Sergio Botana. Habló de distintos temas a nuestra manera y con noticias. Habló, por ejemplo, del gran impacto de UPM que tendrá en la región y si se concreta lo del TLC con China, de la Ruta 6, del Centro Auxiliar, que fue una promesa en campaña política del Presidente de la República y del cual dijo que si se comprometió, seguramente lo concretará. Conversar con los compañeros de Sarandí, el Xi, en un momento clave, bueno, en un momento bisagra del presupuesto nacional, del desarrollo productivo del país, en un momento en que se está construyendo UPM, por un lado, y que se está negociando el tratado con la China, el libre comercio, y que eso seguramente tengan las dos cosas, van a tener impacto sobre esta zona. El proyecto de Ruta 6 que va a tener un impacto fuerte y que hay decisión política firme del Presidente en hacerlo y hay acciones en ese sentido. Así que hay varios temas y después hay algunas preocupaciones. Me tocó plantear en el Parlamento, poner como ejemplo, el caso del hospital de Sarandí, el Xi, el hecho de que se haya transformado en una policlínica grandota, lo que fue un hospital construido por la gente de la zona, bueno, donde ya no nace un niño, ¿no? ¿No hay solución para eso? Bueno, yo tengo esperanza de que exista conciencia y de que si queremos preparar el país para vender más carne, vender más granos, producir el doble, bueno, el crecimiento de la actividad forestal que naturalmente se va a dar, esa disputa por el espacio para producir y trabajar, no se explica mucho de que se quiera erradicar gente si no tenemos los servicios financieros, si no tenemos los servicios de salud, si no tenemos los servicios educativos. Habían sacado la policía, ahora está volviendo la policía rural, los juzgados se cerraron 63 y ahora querían pegarle otro empujón de cierre de juzgados. Realmente cosas que uno comprende poco. Con respecto al Centro Auxiliar de Sarandí, el Xi, en su momento fue promesa de campaña electoral del hoy presidente Lacalle Pou. Al tiempo, Cipriani visitó nuestra ciudad, nosotros lo consultamos sobre esa posibilidad y nos dijo tajantemente de que no. Bueno, pero si el presidente se comprometió, el presidente obviamente estará esperando el momento porque no nos olvidemos que todavía no hemos salido del drama de la pandemia que lo agarró al empezar, pero si se comprometió, yo le he visto la buena costumbre de cumplir. Así que, entonces tengo fe de que puede haber cambios en ese sentido. El director de ACE es un hombre que si uno le explica, entiende, porque es un hombre que es de allí de canelones, por lo tanto tiene la cabeza abierta como para entender este tipo de cosas. obviamente no será dentro de sus prioridades, pero si él mira bien el mapa del país, se da cuenta la ubicación estratégica que tiene Sarandí, el Xi, en todo este espacio territorial que va desde el más sur del país hasta el norte más norte y que tiene toda una banda de un ancho que va desde el oeste de la ruta 7, el este de la ruta 7 al oeste de la 6. Es una franja importante. Agrograssland Servicios Agrícolas y Forestales Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca, bizcochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Saran 451, teléfono 43678156. Del 8 al 10 de octubre, vuelve el hipismo a Zalandí del G. 60 kilómetros del Raíz de Damas por ruta 6 y con 100.000 pesos a la ganadora. Destacadas pruebas en circuito y grandes premios. Preparate para un fin de semana de alegría, emoción y diversión. Organiza a Club Nacional de Zalandí del G. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Bueno, ayer fue un día de visitas porque también estuvo el representante de los trabajadores en el directorio del BPS. Habló que por prestaciones en nuestro departamento ingresan mensualmente 6.600.000 dólares. Dijo que la posible reforma de la seguridad social impactará tanto a trabajadores como a empresarios como a jubilados. Los jubilados ajustan de acuerdo al índice medio de salario. Ya en enero de este año los jubilados tuvieron una rebaja porque el ajuste que le dieron estuvo por debajo de los precios. O sea, el índice medio de salario cayó y con eso cayeron las jubilaciones. Todo hace pensar de que esta ronda salarial también el índice medio de salario se va a ubicar por debajo del aumento de los precios y en enero cuando ajusten las jubilaciones las jubilaciones van a ajustar nuevamente a la baja. Entonces, la negociación colectiva tiene mucho que ver con la seguridad social. Tenemos que pensar que cada vez que un trabajador mejora su salario eso mejora también a nivel general porque el trabajador lo que hace es invierte su salario o lo vuelca en el mercado interno. Lo mismo pasa con los jubilados. Entonces, si a los trabajadores le va bien y a los jubilados le va bien le va bien al comerciante, le va bien al carnicero, le va bien al supermercado, le va bien a la tienda, le va bien a todas las empresas pequeñas y medianas que viven por el dinamismo, por el movimiento del mercado interno. Entonces, la seguridad social, como puedes ver, tiene mucho que ver con la economía de un departamento. Por ejemplo, en este departamento, la seguridad social paga 23.000 prestaciones todos los meses. Tenemos aproximadamente en este departamento 7.700 jubilados, 5.500 pensionistas. Tenemos además 8.300 asignaciones familiares, más de 800 seguros de enfermedad y aproximadamente 600 seguros por desempleo. Y todas estas prestaciones representan, desde el punto de vista económico, un ingreso en el departamento de 6.600.000 dólares todos los meses. La seguridad social, con esta inversión que hacen la gente, y la gente vuelca esa inversión en el mercado interno, ayuda a que cada departamento y el país esté en mejores condiciones. Si no existieran esos recursos, seguramente acá en Durazno tendríamos mucho más dificultades con el empleo y tendríamos un departamento mucho más pobre. Seguramente muchas empresas que viven del mercado interno tendrían dificultades o más dificultades de las que hoy tienen. Por eso es muy importante este proceso de reforma, este proceso de discusión hacia una reforma. Nosotros queremos una reforma más humana, queremos una seguridad social solidaria, humana. La reforma tiene que, de alguna forma, contemplar esa mirada. No puede ser una reforma economicista, o sea, o pensando solamente en los números. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG, de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Jauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Y Casuriaga Automóviles, en su sección inmobiliaria, tiene para la venta varias casas, destacando una propiedad céntrica con muy buena rentabilidad en alquileres. Varias fracciones de campo con costas al río G y yescas y las cañas, que van desde 90 a 400 hectáreas. Consultes, precios y financiación. 099-363-002. Y Casuriaga, avenida Petrini 366 Casioribe. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, y ayer en el Ministerio de Vivienda se firmó un acuerdo a través del plan, junto con tres intendencias de nuestro país. Cerro Largo, Río Negro y Durazno. Precisamente por nuestro departamento estuvieron presentes el intendente y el secretario de la intendencia. Durazno, bueno, tendrá la posibilidad de construir 24 viviendas que darán solución a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad socio-habitacional. Y quienes formamos parte del gobierno, ya sea nacional o departamental, lo fundamental que tenemos que tener es vocación de servicio. Saber que estamos para transcurrir en la vida con la mano extendida para ayudar a quien más lo necesita y en el momento que sea. Los intendentes, mi amigo José, mi amigo Omar, los secretarios, secretarias, saben que no tenemos sábados, domingos, que no hay feriado. Que son 12 o 14 horas todos los días. Pero como decía Omar, cuando se dan situaciones como las de hoy, en la cual podemos aportar resoluciones a los más desvalidos, y por eso, indudablemente estamos muy felices. Pueden venirnos terremotos, interiores, golpes, dolores, pero el solo hecho de tener esta noticia tan grata en el día de hoy, que va a favorecer en el caso de Durazno a 24 familias, nos llena de profunda satisfacción y nos estimula para seguir en el camino, en ese camino de reconocer en el otro a nuestro semejante y de servir todos los días. Ese verbo, el verbo servir, es el más lindo de conjugar. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia en esta humilde casa. Es un hito que tres jefes de gobiernos departamentales estén acá. Es la primera vez que tres juntos están. El Juntos está contento, está feliz de haber trabajado para ofrecer estas 74 en primera instancia, porque son 30 en Río Negro, 24 en Durazno y 20 en Cerro Largo, en primera instancia. En el acuerdo que firmamos recién, está abierta en una cláusula séptima para continuar. Para continuar, para continuar más allá de esta gestión, más allá de si mañana yo no estoy o si la señora Ministra, que es la que nos da, de la cual soy su brazo ejecutor más directo, si mañana no estamos, esto se pueda continuar. Le dejamos una cláusula abierta para los que vienen, para solucionar esa precariedad habitacional y que esos más infelices sean los más privilegiados. Para nosotros, esto es realmente una alegría enorme. Hoy es una fiesta, hoy es una fiesta para nosotros. Como decía nuestro coordinador, tener a tres distinguidos intendentes y amigos aquí en esta nuestra modesta casa, para nosotros es un gran gusto. Sobre todo firmando esto, como bien decían, este es un brazo ejecutor, el Juntos es un brazo ejecutor, yo diría uno de los principales brazos ejecutores de este Ministerio, que justamente trabaja en las áreas de mayor fragilidad. Por eso tenemos que hacer tanto mérito y trabajar en forma entre todos, como ese es el nombre que le hemos dado a este programa. Hemos estado, como bien decía nuestro amigo Vidalín, con el subsecretario, trabajando en forma conjunta, armando realmente un equipo, porque así entendemos. Este no es un tema de chacritas, es un tema de la vivienda, y para nuestros frágiles es un tema de política de Estado. Y nosotros estamos representando aquí dos partidos y en un gobierno de coalición. Y por eso hemos trabajado en esa forma conjunta, codo a codo y hombro con hombro, y los estamos invitando a ustedes que han entendido perfectamente lo que significa el entre todos. Nosotros tenemos que trabajar de esa forma, porque nuestros frágiles nos están exigiendo y tenemos que pensar en ellos. Así que, como bien decía el coordinador, esta es una puerta, por aquí empezamos. Pero estoy sin lugar a duda convencida de que esto es el primer paso de muchos de lo que tenemos que hacer. Juntos no es solamente la entrega de una casa, que vaya si eso es importante. Acá va a haber gente que va a poner horas de trabajo, van a armar comunidad, van a participar en talleres, van a tener acceso, por ejemplo, a uno de los programas que hemos trabajado, que es, por ejemplo, con odontología, para hacer un salud bucal. Talleres de diferentes áreas, realmente aquí estamos formando comunidad. Así que, y tranquilizarlo, Suramendi, porque estamos trabajando con más áreas. Estamos trabajando con AFE, estamos trabajando con Mides. Estamos, realmente entendemos eso, que hay que estar todos juntos. Así que, gracias a ustedes por entender cuál era nuestro proyecto y trabajar de esa forma. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y para finalizar, recordamos que en la jornada de hoy estará presente el subsecretario de Medio Ambiente, Gerardo Amarilla, para participar de una plantatón. Se van a estar plantando distintas especies de árboles en lo que es la picada del Víraló, como así también en la plazoleta contiguo al Estadio Carrasco. Previamente, esto será a las 11, previamente a las 10, habrá una charla con instituciones allí en el municipio. Bien, nos vamos. El lunes, desde las 7 de la mañana, estamos exclusivamente a través de las redes sociales para seguir informándoles. Tengan ustedes un muy buen fin de semana. Presentaron Ancap Sarandí del Rí y Todo Útil.